Bueno, 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 ha llegado el momento entonces de empezar nuestro evento del Community Day de Pokémon GO donde pues vamos nosotros ahora sí a atrapar a todos estos animalitos y ver pues de qué tal forma nos va a ir Así que... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes Hoy estamos bajo la lluvia, como pueden ustedes observar, o si Magic es bajo la lluvia, pues... Bueno, me estoy acá dando un chapuzón acá mientras nosotros vamos pescando Pokémon Así que antes de continuar viendo este video, antes de ver ya primeramente, clique a botón me gusta, suscríbete si no lo has hecho Compártelo en todas vuestras redes sociales y link en la descripción mi, pues, segundo canal, Dayima y el Teónde Ya saben que Magic sube cosas interesantes, así que también estamos haciendo lo que corresponde a, bueno, videos shorts de YouTube Así que, uff, vaya, pueden observar, estoy empapadísimo y mi querido Nianti, como puedes ver, así jugamos nosotros Pokémon bajo la lluvia Aquí nos divertimos haciendo esto, todo para darles estas aventuras aquí a mis queridos amigos Así que, vamos a abrir ahora sí el juego, vamos a centrarnos, a ver, a pescar, que lo podemos encontrar Y, a ver si pescamos algún Noibai Shiny, no lo sé, puede ser, quién sabe Así que vamos a reencontarnos allá bajo los arbolitos, porque ahí no nos vamos a mojar mucho, así que, bueno Me encanta la lluvia, me encanta cuando llueve Lo disfruto mucho, pero, te mojas mucho también Y, así que, alío Bueno, vamos entonces, entrando ya al juego Vamos a empezar en esta tarde, ahí está, tenemos la pantalla de carga Qué bonita pantalla de carga, madre mía Ah, me pongo aquí bajo, bajo la sombra de un arbolito para no sufrir mucho Y, pues, al menos acá en la sombra puedo no mojarme con esto de la lluvia Como ustedes saben, no me mojo, no me mojo y disfruto, pues, del invierno Aunque, bueno, a ver, déjenme ver Ah, todavía sigue lloviendo Vaya Y, también hoy creo, me he traído unas cositas que es para los pies Para no mojarte los zapatitos cuando llegue demasiado Pero, eso lo vamos a ver en otro video Vaya Hemos vuelto al juego después de tiempo Maggi, ¿dónde has estado metido? ¿dónde has escondido? Pues, como ustedes saben, Maggi ha estado trabajando muchísimo estos meses Y, eso, el último video que llegué a subir, pues, simplemente fue de, bueno Fue donde hicimos, creo que, la merienda, última merienda legendaria Donde estaba en modo incógnito Y, ya está, acá tenemos al Willow parpadeando Y, acá el Willow está, está diciendo unas cosas Primeramente, giramos la Poké Parada que tenemos aquí Uh, nos regalan Noibabsitos Y vamos a capturar acá un Noiband ¿Será Shiny? Uh, verdad Me olvidé que ahora juego con la RA Ahí Maravilloso Noiband Qué bonito te ves, amigo Vamos a darte la captura, a ver A ver, a ver, a ver Ahí, venga, amigo Venga, a tu Pokémon, muchacho Eso Uno Dos Y tres Ya está una fotito a la Poké Val Pero no sé para qué le tomó una foto a la Poké Val Si, si eso no me importa Tomarle una foto Vamos a valorarlo para ver qué tan bueno habrá salido Asferir, no Recién le estamos atrapando Y ya queremos darle vuelta A ver Bueno, como les iba diciendo, mis queridos amigos Entonces, aquí tenemos a Noiband Eh, bueno ¿Qué estaba diciéndoles? Ah, sí Eh, voy a Voy a estar, este, haciendo más videos De YouTube Shorts Para poder, este, subirlos ahí al canal Y, aunque son videos cortitos, muy cortitos Pero Maggi se divierte haciendo otras cosas Así que Bueno, como les decía Me he traído acá, este, estas cositas que ven acá Estos son unos Guantes para los pies, podría decirse Cosa que esto puede entrar ahí Esto, esto es de AliExpress Es que hice en un video Así que Como no está lloviendo con tanta fuerza No voy a hacer este Esto Vamos a capturar Noibas Que eso es lo más importante Noibas por montón Bueno Vamos empezando entonces el evento Vamos a quitar a este Noiba de aquí Vamos a hablar con el Willow Que no sé qué nos tiene que decir ¡Hola, Maggi! Estaba teniendo un estupendo Ah Estaba teniendo un día estupendo Pero sí Se ha puesto a llover, mi querido Willow Ya tú Tú entenderás estas cosas, ¿verdad, amigo? Pues sí Pero he empezado a ver más reclutas del Tingu Rocker Ah Esta es de las misiones del Tingu Rocker También casi lo olvido recordar que hemos empezado Oh, mira, acá hay un charquito de agua No sé si se escucha acá el sonido No, no se escucha el sonido Pero no importa Como les digo Claro, he estado justamente No he hecho nada del evento del Tingu Rocker Así que estoy recién hablando con el Willow Como pueden ustedes observar Recién estamos acá ¡Madre mía! Que se me abre esta cosa A ver, está cajando lluvia No, ya no cae lluvia Así que como ya no cae lluvia Nos vamos a ver No, sí está cajando lluvia Madre mía En fin, como quiera que sea No he hecho el evento del Tingu Rocker Así que Maggi ha empezado recientemente a hacer estas cosas Bueno, eso no importa Estamos trabajando y estamos haciendo las cosas Lo más, este, favorable que se pueda Como ustedes puedan observar Así que, a ver Seguimos hablando He empezado para ver el Tingu Rocker De lo normal Merollando por aquí Sí, hay un montón de Del Tingu Rocker Pregunta ¿Crees que se traen algo entre manos? ¿Estará conectado con todos los Pokémon de tipo eléctrico que hemos visto últimamente? Yo creo que sí He oído que el Tingu Rocker tiene fama de causar problemas en centrales de energías Y... ¡Ajá! El Tingu Rocker le gusta hacer la huelga Huelguistas son Sí, pues parece que sí son huelguistas Desgraciados ¿Te importaría investigar qué está sucediendo, Maggi? Solo por asegurarnos Bueno, Huelo, tranquilo Relájate, amigo Relájate A ver, ¿qué tenemos hoy? Investigación temporal de la Liga de Combates GO Donde termina 23 días, 8 horas Combates, combates Que he estado haciendo algunos combates Y no he hecho más Día de la comunidad Pues estamos acá en el Día de la Comunidad Voltaje crepitante Toma del Tingu Rocker Madre mía Temporada 9 de este año Etcétera ¿Y qué nos van a regalar? Un registro oscuro Ruido incesante Esto es de lo que estamos ahorita Del evento del Community Day O sea, vamos a hacer varias cosas acá Creo que en este día juntos Creo que vamos a hacer lo que corresponde A ver, déjenme ver si sigue caiendo lluvia No, ya no está caiendo lluvia ya Pero también está haciendo un calor de la patada acá con esto Ostras, qué calorcito Qué calorcito se siente con esta cosa No está en el cuerpo En fin, no importa Ya está No, Chucha está Tenemos ruido incesante Una de 4 Dar más poder a un Pokémon 10 veces Capturar 15 noivas Y haz 5 buenos lanzamientos Bueno, no dice bola curva Ni tampoco dice seguidos Lo cual, en esa parte Está muy bien Nos conviene que no haya tantos seguidos Y así no nos vamos a embarrar En el juego Tenemos escaramuzas sombrías Así que Vamos entonces a dar más poder a un Pokémon 10 veces Como nos pide Y acá tenemos ahora al Willow Que nos va a dar la demostración de los Noivac No es posible que les hayan salido piernas Y se hayan ido andando ¿Dónde estarán? Willow, amigo ¿De qué rayos me estás hablando, Willow? Creo que te estoy perdiendo, compañero Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Oh, Magic! ¿Qué culpa tengo? Yo vivo en tu mundo, amigo Yo vivo en el mundo real Verás, han estado apareciendo Grandes cantidades de vallas piña Por aquí últimamente Nunca había visto crecer tantas juntas ¡Oh! Parece como si la tierra Se hubiera impregnado De una energía natural ¡Ah! Energía natural Sí, está lloviendo, amigo Está lloviendo Y con lo que me gusta a mí Las piñas Llené una cesta Para hacerme mis sumitos En sus humos, ¿no? Willow es medio raro ¡Willow se fuma! ¡Willow se fuma! No sé qué se fuma En fin, como quiera que sea Y la puse ahí mismo Pero me distraje Leyendo un artículo Sobre las diferencias regionales De Solspot ¡Suspoque! ¡Suspoque! El caso es que Cuando me he dado la vuelta La cesta estaba vacía Madre mía En serio, Willow Imagino que esa es la excusa Perfecta para salir A dar un paseo Y recoger más Pero aún así Siento curiosidad Por saber cómo han desaparecido ¡Willow! Tienes fantasmas Fantasmas que te rodean Ahí en tu zona, amigo Magic Mientras salgo Por más vallitas Puedes dar una vuelta E investigar Si hay algún Pokémon por la zona Que pueda ser responsable Yo creo que sí, amigo Y hace mucho ruido, ¿verdad? Sí, pero es un ruido Un zumbido Que solamente Se usa La ecualización ¿Saben qué es ecualización, verdad, amigos? ¿No saben qué es ecualización? Pues les explico ahora La ecualización Es cuando uno de estos Murciélagos Que tenemos justamente Volando justamente acá Así como este noiva Que tenemos justamente aquí Esta cosa Esas orejitas que tienen Con esto pueden escuchar La ecualización Un sonido que hacen Solo los murciélagos Los vampiros ¡Vampireros! El cual ellos no ven en la noche Pero con el sonido Que hacen con sus alas O con un sonido En sus boquitas Hace que el ruido Rebote en algo Por ejemplo Este árbol Si yo hago Si yo hago por ejemplo Disculpa De nuevo Entonces Oh no iba Disculpa El sonido va a venir así Y va a rebotar Pataplas Eso va a regresar a mis oídos A mis oídos Y yo voy a escuchar el Como un eco 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 Entonces Yo voy a saber Que es lo que me estoy enfrentando Y no voy a chocar No voy a venir frente a la cara Pataplas Disculpan Entonces Para no chocarme Ese sonido me va a avisar De que cosa Que cosa Sé que está delante mío Eso se llama La eco 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 Ecualización Algo así creo Más o menos Las palabras Gente cuadra No importa Pero bueno Esa es la forma entonces Como pues O sea Usan los vampiros Los murciélagos La ecualización Para saber que cosa está delante Sin haberlo visto La cosa que nosotros Tenemos que ahora Capturar ¿Dónde está No iba No iba amigo No iba Estoy perdiendo No iba No iba Vamos a poner un no iba Acá volando Bueno no importa Vamos a tomar una fotito Acá no iba A ver A ver no iba Sonríe compañero Sonríe Ay ya que bonito Te ves Hermoso Ya está Ahora si Vamos a entonces A capturar este no iba Y recordar que tenemos Que hacer tiros geniales A ver A ver si le Madre mía hostias Bueno ahí tenemos el genial Gracias mi querido YouTube Por haberme lanzado A mí no Por haber lanzado Bueno Por haber hecho esto A ver Creo que ya no está lloviendo No ya no está lloviendo ya Ya paró la lluvia Vamos a quitarnos Ahora si todo esto de acá Bueno no me lo voy a quitar Porque hace que En cierto momento Se le ocurra llover de nuevo Y Y Me va a fundir a mí Entonces A ustedes A ver vamos a Vamos a amarrar Un hito acá Vamos a amarrar Un hito acá también Para que no me haga calor Porque en verdad En verdad esta cosa Que me he puesto O sea A pesar de todo Hace calor Entenderán Hace calor Hace calor Madre mía No lo puedo cerrar Estoy usando una mano Y no me he estado Hablando celular Ya en fin Ahí está Bien Vamos entonces Capturando Nuevo récord de altura Bla 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 Vamos a girar nuevamente La pokeparada Que ya hemos girado Al principio Y ya está Madre mía Que está en mi cabeza Ah Era este Era el gorrito Para por ejemplo la lluvia Y lo que nos pide Es simplemente hacer Pues varias capturas Entonces acá Vamos nosotros Acá tomando fotos Noibar Que bonito se ve Noibar Maravilloso Me encanta Noibar Vamos a hacer un tiro genial A ver Ay madre mía Acabo de fallar Los tiros geniales No dicen tirar excelentes Porque si fuera así Como ustedes saben Yo ya estaría pues Pues me saldría mal Y ya ustedes Se pueden imaginar ¿Verdad? A ver Vamos capturando Noibas por montón A ver Vamos a tirar A ver el genial Ahí Venga con el genial Cinco buenos lanzamientos Geniales Vamos tres Lo cual en esa parte Está guay O sea Me gusta Me gusta Me gusta Como acabamos capturando Noibas a montón Ah de verdad Hay que usar Trocito de estrella Y huevito de la suerte Para poder pues Tener un buen De experiencia Total tenemos Bueno Tenemos una hora y tantos Porque Maggi no ha empezado Desde el principio Así que Relax Relax Con el asunto Vamos a lanzarnos Unos cuantos Me agarro Me agarro Ya ahora si A ver Se me acaba de Ahora entiendo Porque dicen que Los héroes no deben usar capa Enredas por ahí A ver Vamos a Vamos a Abrochar Tenemos esto por acá Abrocha Abrocha Ahí nos abrochamos Para no Ahí está Ahora si A ver Vamos a usar Tres Cuatro Cinco Una hora y media Una hora y media Nos queda Una hora y media O sea Es que está lloviendo fuerte Ustedes pueden imaginarse La tanta de lluvia Que hemos tenido Por acá Ha sido Señores Una locura Una locura Y Maggi tiene que completar esto Así que Por ahora una hora Lo vamos a dejar ahí Una hora Así que vamos a usar Nuestro trocito de estrella Trocito 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 Tenemos un montón De trozos de estrella Acá Madre mía Que hacemos con tantas estrellas Vamos a votar Creo Se podría regalar a los amigos Sería maravilloso De verdad Este le vamos a lanzar A ver Dos horas de trozo de estrella Vamos a tirar Este si vamos a tirar Con un golpe El otro El otro poco a poco Es que también Ya se me van a caer Los huevitos Los huevitos Los huevitos 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 Vamos Trocito de estrella Venga Tenemos dos horas Ya está Suficiente Bien Vamos entonces Capturando Más no hay bala Acá tenemos Justo acá en la plantita Miren que bonito Se ve acá No hay bala Acá volando El volando a sus anchas Que guay se ve De verdad Que guay se ve A ver A ver A ver No iba Tranquilo Relájate Ahí Vean con el genial Vean con un perrito Que está ya Llevándose la comidita En la boca Y dice Hostias amigo Ese es un brócoli Es un hueso Que te has agarrado Creo que se ha agarrado Un brócoli Junto con un huesito Se ha agarrado ahí En la mascota Y ha venido justamente Para acá Escapando a comer Y dice Hostias acá Acá nadie me ve Acá me lo como yo A ver Vamos a tomarle Otro fotito ahí Ya no Iban a ver A ver Una ahí En el suelito Ahí que guay se ve amigo Me encantan Estas tomas Que Maggie hace Eres maravilloso Maggie Lo sé Soy hermoso Y soy genial Nadie lo duda Nadie lo duda En fin Madre mía Se me escapa El animal este A ver A ver Lo vamos a alimentar Con una vallita Acá Para que se sienta contento Acá el muchachón A ver A ver A ver Espérate Este es 151 ¿Qué hago yo gastando acá Estas valls? A ver Ahí Venga Genial Hemos completado Los 5 buenos lanzamientos Entonces Como ya pues Ustedes podemos Ahí está 5 buenos lanzamientos Una maravilla Y 3 Ya está Capturado Entonces Vamos completando Una de las tareas Ahora A ver Déjame Revisar acá Ah Quiero capturar 15 No ibas Vamos a dar más poder Espérate Vamos a ver De repente Ah Si 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 Y el incienso Maggie El incienso Si Si De verdad Disculpa Me voy a dar el incienso A veces del incienso ¿Dónde está el incienso? Acá está Tenemos un montón de incienso El incienso dura Ah Bueno Tenemos 3 horas Genial A ver Vamos a ver Este no ibas de acá Será shiny No shiny Vamos a hacer un shiny shake Chiquito acá Y ya está Tenemos otro shiny Que ha salido Uy este es de incienso ¿Quién ha puesto un incienso por acá? Bueno El incienso es mío Pero el módulo sebo Yo no lo he puesto Así que Relax con el asunto Relax Ahí está Venga Bueno Vamos tirando acá Y tenemos que ir completando Los 15 no ibas Que nos Bueno o sea Muy padre Que vamos a estar acá En este parque Un buen rato Tal vez acá vamos a finalizar todo Porque yo quería salirme a andar Pero veo que hay un montón De no ibas aquí dándome ronda Entonces Mientras tanto Vamos capturando A ver Vamos a dar 10 veces ¿Verdad? Más poder a un Pokémon En este caso En este caso Vamos a ir a puntos de combate Y Tengo algunos cadáveres Que me han tumbado en el gimnasio Así que vamos a revivir A todos muchachos Revivir amigos Revivid Vivid Disfrutad de vuestra vida Mis queridos Y hermosos Animalitos A ver Aquí no podemos dar más poder Acá Da una y necesita para darle más poder Está en un gimnasio Así que no No se puede ver Uh Ni tú A ver Uno Dos Solo me da uno Porque te acuerden que cuando ya le has elevado el poder máximo No te permite pues darle mucho O sea Eso Eso A ver Tirano Tirano también está en un gimnasio Metagross no tiene nada No se si Raiko tiene para darle más poder No tiene Yarados tampoco Arkane no se Tampoco tiene para darle más poder O sea Yo ya me he dado mucho poder a estos animalitos Pero Ditty Lego Ditty Lego A ver Uno Vamos uno Deseñan dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Con esto entonces vamos a completar las diez Las diez Ahí está Genial Vamos completando entonces A ver A ver A ver A ver Vamos a girar también acá la poke Y ¿Cuánto nos falta por capturar? A ver Nos pide quince Quince de estos animalitos A ver A ver A ver No Y va tranquilo Relaja tus alitas Ay mía Que se me acaba de ir a un costado este animal Pero ¿Por qué se? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No sé ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué te fuiste? Bueno Ah Verdad Ya no tengo que tirar geniales ni excelentes Verdad Me acordé Solamente tengo que capturarlos Captúralos Maggi Captúralos Atrápalos a todos Atrápalos Ya Uy no hay nada desgraciado Ey amigo A ver A ver Relájate amigo Entra tu poke Ya Ahí Vamos Adentro A tu casa Entra tu poke Vale Vamos Vamos Tú sí puedes Tú sí puedes Te puedes relajar O sí sí Relájate O creo que te va a empezar O te ha vuelto a empezar la lluvia Madre mía O sea uno acá Que me Que me tengo que Es que me desabrocho esto Porque en verdad hace Hace un calor Pero también a la vez Se está haciendo un friecito De las buenas Y ya está A ver Ahí está entonces Vamos 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 A ver Sigamos buscando noivas Vamos Vamos a caminar A buscar unos cuantos noivas De acá alrededor del parque Para poder Seguirlos capturando A ver Que me han salido acá Ah es mi youtube Y dije Hostia es que me han salido acá En este sitio Ahí está A ver ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo vamos? Nos faltan cinco noivas Entonces vamos Uh mira Unas plantitas ¿Qué le han hecho? Madre mía Dan ocho tiras Mira amigo Se acaban de bajar Estas plantitas Pobrecitas Plantitas ¿Qué le han hecho acá? Deforestación De plantas No importa A ver Este botón de acá Cada vez que un arrodillo Se vuelve a abrir A ver Cierrate amigo Cierrate Si no frío Si no frío Está corriendo viento Y cerró Bueno en fin A ver Vamos a salir acá A ver Si encontramos otro noivas Por aquí Sería genial Una maravilla Encontrar varios noivas Sería Bueno Sería bonito ¿No? Nos faltó solamente cinco Y delante Se había un montón Acá dando unos ronda Y ahora ¿Y ahora qué? No encontramos más Tenemos que encontrarlos A ver No, bueno amigos Regresen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!